La visita de Vicky para nosotros siempre es muy importante, más allá de su cargo de diputada nacional y en su momento fue diputada provincial, es una relación de amistad de muchos años. Cuando yo comencé allá por 2015, siempre lo digo y lo voy a repetir siempre, por eso digo que es una cuestión de amistad a veces y de lealtad. Fue la primera persona que se acercó para que formemos una lista. Y al día siguiente, en el 2015, nosotros la primera vez que íbamos perdimos las elecciones y al día siguiente, como si no hubiese pasado, continuamos trabajando como minoría en ese momento aquí en la comuna hasta el año 2017 que después ganamos las elecciones. Entonces nosotros tenemos un afecto muy grande, muy importante con ella y con la gente de Coronda porque fueron los primeros que se acercaron a nosotros para formar una lista. Entonces eso nos enorgullece y siempre bienvenida aquí a la localidad. Muy bien, y en esta oportunidad ya como precandidata, más allá de su función como diputada nacional. Exactamente, como precandidata a senadora por el departamento. No hace falta en el pueblo presentarla porque ella, bueno, tiene presencia también muy permanente. Y bueno, como siempre, deseándole el mejor de los éxitos, sabemos cómo trabaja. Sabemos que soluciona problemas a veces que los presidentes de comunas no tenemos acceso. Tenemos la posibilidad siempre con ella de tratar de solucionar las cosas, de buscarle la vuelta en distintos estamentos y en distintos organismos y en distintos lugares. Porque digo, no es solamente a veces en la provincia, sino en Buenos Aires, donde Dios está en todas partes, pero aquí en Buenos Aires, evidentemente. Y bueno, y es ella la que nos trae soluciones. Casualmente hoy nos trajo una linda noticia que ya tenemos acreditada en la cuenta. El dinero, el 15% del dinero de estos 21 millones de pesos del programa Argentina hace. Así que bueno, en los próximos días empezamos a darle curso a ese dinero, que es la Sánchez de Calle de Martín. Una obra realmente muy necesaria para terminar de embellecer el ingreso principal al pueblo. Muy bien. Victoria, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Por favor. Bueno, la función del diputado es esta de la cercanía, ¿no? Con el vecino, con el presidente comunal y también tratando de atender las demandas existentes. Más allá de la candidatura circunstancial que le toque asumir. Debería ser. Debería ser. Pero bueno, siempre lo dice el intendente de San Genaro y me voy a tomar el atrevimiento de repetirlo. ¿Cuántos legisladores nacionales recorren nuestra provincia? ¿Cuántos legisladores nacionales conocen? Bueno, la verdad que nosotros creemos y estamos convencidos que la manera de construir políticas públicas es en el territorio, escuchando a los presidentes comunales, a los intendentes, a las instituciones, al sector productivo, a los docentes, a la policía, al servicio penitenciario. Pero creemos que la construcción se hace en el territorio, escuchando sobre todo. Es una escucha activa y dialogando, pero también digo, planteando cuáles son nuestras propuestas concretas con respecto a las distintas áreas. Bien. Y usted en esta contienda electoral, para hablar precisamente de este año, en una patriada que no es menor, digo, le disputa en principio a una interna brava con un hombre que también tiene trayectoria política y obviamente afianzada a un proyecto que es el que encabeza a nivel provincial Maximiliano Pujaro. Sí, así es. Bueno, nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en equipo, diciendo, decía Juan Pablo, nosotros hace más o menos 10 años que venimos trabajando con el intendente de Coronda, presidente comunal de la Rechea, y Roberto, Silvia, acá con Juan Pablo, en López con Loki, como todos lo conocemos, con José María Closter, y en San Genaro con Gastón Marconcini, en Casa Leño con María. Y en cada una de las localidades que se han sumado distintos equipos, hace mucho tiempo que venimos trabajando en este proyecto de gobierno que tenemos para nuestra provincia y que estamos convencidos que a partir del 10 de diciembre el próximo gobernador va a ser Maximiliano Pujaro. Pero son equipos que vienen aportando y apostando a la provincia que vamos a tener que reconstruir a partir del 10 de diciembre. Y esta definición fue una definición colectiva para acompañar a Maxi, porque creemos que a partir del 10, como te lo decía recién, vamos a necesitar legisladores que acompañen leyes y proyectos de leyes que nuestra provincia va a necesitar. No es la primera legisladora o precandidata legisladora que escucho que plantean esta discusión de fondo. Muchos hablan de los cargos ejecutivos, de gobernador y de vice, pero nadie quiere perder de vista la legislatura, como que el verdadero bastión de las discusiones trascendentales que se vienen en la provincia pasa por ahí. Bueno, a ver, obviamente que los que definen la política pública va a ser el gobernador y su equipo, pero también va a necesitar distintas leyes para que lo acompañen. Digo, la discusión de ley de emergencia, la inseguridad, distintas emergencias que seguramente se pueden plantear, pero también el presupuesto, que es la herramienta fundamental para llevar adelante las políticas públicas. Es por eso el planteo que hacemos. Y Maximiliano tiene ya marcadas las primeras definiciones que se van a tomar el 11 de diciembre cuando suma o el 10 de diciembre cuando suma, en las distintas áreas. Y para eso también va a necesitar el acompañamiento de la legislatura. A ver, yo creo que es trascendental el rol de los legisladores, sobre todo también el de los senadores o senadoras, porque también puedo ser la primera senadora mujer del departamento de San Jerónimo. A ver, creo que el rol del legislador no es solamente repartir subsidios, porque medio que se ha cambiado el rol o desde las distintas expresiones que hay, se cree que ser el legislador, uno de los legisladores dice hay que pedirle un aporte, un subsidio. Sí, los legisladores provinciales tienen aportes para hacerlo. Ahora, ¿cuál es el rol del legislador? Particularmente nosotros estamos convencidos que tenemos que escuchar al sector productivo, tenemos que escuchar a los docentes, tenemos que escuchar a, en general, a toda la sociedad para poder implementar, digo, con respecto al sector productivo, ¿cuál es la infraestructura que le falta hoy en rutas? Con respecto a la EPE, ¿sabes cuántas empresas hay que no pueden ampliarse y generar más empleo porque no tienen la energía que necesitan? Vemos las rutas provinciales, cómo están. La verdad que necesitamos que realmente se discutan los temas de fondo, que ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente y eso es el planteo que queremos hacer. Cuando usted pretende llegar al Senado, dice, bueno, esto en realidad en nuestro departamento no puede ocurrir más, sea el color político que fuera. ¿Cuáles son esos cambios que usted dice esto radicalmente hay que transformarlo? Bueno, darle la espalda al sector productivo. Nosotros tenemos que entender que el sector productivo es un aliado. ¿Cuáles han sido las medidas de acompañamiento después de tres años de sequía para el sector? ¿Qué línea de crédito hay que realmente, primero, no sea burocrática y, segundo, que sea una herramienta? Porque estamos viendo también migajas que se le ha brindado al sector que muchos productores te dicen, la verdad, ni hago la emergencia porque después me genero otras trabas y la verdad, que el pequeño beneficio que nos brindan no nos alcanza ni siquiera para tres días de combustible. Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas que se han realizado para darle herramientas al sector productivo? Hoy tenemos un montón de productores que no le alcanza para comprar insumos. La semana pasada estuve reunido con un productor que lo liquidó al dólar soja y no puede pagar el alquiler y debe meses de alquileres. Entonces, primero, el acompañamiento del sector productivo, en eso es lo que te decía la infraestructura. Rutas, trascendental, el tema de la EPE, pero también viviendas. Necesitamos más viviendas y también la generación de empleo son los temas trascendentales para nuestro departamento. ¿Se puede transformar eso desde el Senado, digo, en la generación de empleo? Sí, por supuesto, con lo que te decía, pero de cara al sector productivo, conversando con el sector industrial, conversando con los productores, con los tamberos, con los productores ganaderos, de cuáles son las herramientas que se necesitan. La mayoría, cuando los visitaste, dicen, no tenemos personas capacitadas para, mira, necesito incorporarnos pasó en la industria hace dos semanas, necesito incorporar cinco torneros. No los consigue. No los consigue. ¿Cómo puede ser, con las herramientas que tiene un legislador, no generar los talleres de capacitación? Porque, bueno, en el discurso es fácil decir, sí, voy a apostar al empleo. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué herramientas vas a generar para hacerlo? Y lo vemos en un montón de localidades que se necesita empleo calificado, pero que no se generan los talleres, los cursos, las capacitaciones para poder articular en conjunto con la industria o con el sector productivo. También te pasan los tambos. Todos te dicen, no se consiguen más tamberos. Bueno, digo, ¿cómo articulamos con la educación, con la educación formal y no formal también para generar esas herramientas? Sí, mayor cantidad de escuelas de artes y oficios, mayor cantidad de escuelas técnicas, digo, hay una carencia en este aspecto, ¿no? Sí, sí, y el acompañamiento también, digo, estamos en los Eclas, están instituciones intermedias, digo, las oficinas de empleo de los municipios. Hay que generar esas herramientas para que también desde las comunas se puedan dar esos talleres, pero tenemos que generarlos porque, digo, no son gratis, hay que, los recursos económicos hay que acompañarlos, pero bueno, esa es la mirada que tenemos nosotros y lo que queremos plantear. Bueno.